Buenas noches, qué bueno que nos dejan acompañarlo en esta noche especial para todos. Seguimos celebrando la Navidad en casa y con condiciones de tiempo inmejorables en la capital del país y en gran parte de la República Mexicana en donde no ha llegado o no llegaron efectos de un frente frío que está vigente en territorio mexicano, pero sobre todo en la parte norte del territorio nacional. Las condiciones locales pues son muy buenas, al menos en Ciudad de México. Ahora mismo 17 grados en la temperatura baja en últimas horas de esta noche y nos quedamos con 14 grados en la temperatura y el cielo sigue presentando escasa nubosidad, así que no hay inconvenientes para seguir disfrutando de esta Navidad. Además, inicia fin de semana y es por cierto el último fin de semana del año. Lo estaremos corriendo bajo la misma línea de tiempo estable, al menos en la capital y en gran parte de la zona centro del territorio mexicano. Eso sí, ya es invierno y amanece frío, así que mañana prepárense. Si es que hay que salir de casa muy temprano, hay que salir bien abrigados y con mucho tiempo, como es normal. 23 grados la temperatura máxima para mañana por la tarde. El cielo estará presentando solo escasos periodos de nubosidad y nada de esto permite señalar alguna posibilidad de lluvia. Queda fuera de los pronósticos locales. Mañana por la noche seguramente se estarán reportando nuevamente unos 14 grados en la temperatura. Y en el trayecto del fin de semana para el domingo, los márgenes de temperatura van a ser muy similares. 8 a 23 grados el cielo soleado. Próximo lunes y martes, ya en la última semana del mes y del año, corre bajo tiempo muy estable, en la que no encontramos posibilidades de lluvia. La temperatura del amanecer a 9 grados. Si acaso baja un poco más la mañana del martes con 7 grados. Pero son condiciones naturales de los días de invierno a la máxima, llegando otra vez a los 23 grados. Es el pronóstico a mediano y corto plazo para la capital de este país. Vamos a aprovechar para saludar a quienes nos acompañan desde la Perla Tapatía. Esta noche en Guadalajara la temperatura al final de la jornada también dejando un ambiente fresco. Esta Navidad es estable y muy tranquila, al menos meteorológicamente hablando. En Guadalajara despejado esta noche con 14 grados en la temperatura y mañana temprano también amanece frío. Aunque por un periodo corto porque luego por la tarde alcanzarán los 26 grados en la máxima. Antes 8, el cielo soleado, lo mismo por la tarde despejado al caer la noche. Y seguramente mañana al caer la noche en Guadalajara se estarán reportando unos 15 grados en la temperatura. Durante el fin de semana para el domingo, 8 grados temprano, 26 la máxima. Lunes y martes de la próxima semana corren tardes soleadas, además cálidas todavía en estos días de invierno. No, a menos para Guadalajara y para gran parte del estado de Jalisco. Así se esperan las tardes con 25 grados en la máxima y 8 grados en las primeras horas de la jornada. Ya por último, hacemos un recorrido por el país para conocer las condiciones del pronóstico en lo general. En donde sí hay lluvias que se esperan en el territorio mexicano, pero estas van a reportarse sobre todo hacia la zona sur y sureste del territorio nacional. El final mencionaba un frente frío que cruzó la parte norte del territorio mexicano. Y es en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en donde mantiene ambiente frío adecuado para la celebración de las últimas horas de esta Navidad. El resto de este fin de semana que estamos comenzando corre bajo tiempo estable en esta parte del país. Y luego ya la próxima semana, en un pronóstico a mediano plazo, se espera el ingreso de otro frente frío que no llega a la capital, no llega a Guadalajara de forma directa, pero sí estaría registrando otra vez bajas temperaturas en la parte norte de la República Mexicana. Hasta aquí es por lo pronto el recorrido en la información del pronóstico. El tiempo son las 7 con 33 minutos. Ahora 17 grados en la temperatura. Continuamos.